de la ciudad de México. Recientes estadísticas del departamento de transporte han confirmado que veinticuatro niños han muerto de calor extremo este año al ser olvidados en sus vehículos. La alarmante tendencia indica que este verano podría convertirse en uno de los más mortales en la historia de este país. Hoy se encuentra con nosotros Paula de Grigoli, experta en este tema, que nos habla un poco más al respecto. Paula, la situación y las cifras son alarmantes definitivamente. ¿Cuáles son las estadísticas actualmente en referencia a otros años? Mira Mayela, hasta hoy en día hay veinticuatro niños que se han muerto. Generalmente en un año son treinta y tres niños y todavía estamos en la mitad del año. Entonces padres de familia estamos alarmados porque estos son prevenibles. Se dice que cada diez días en Estados Unidos se muere un niño por causa de la hipotermia que se deja en el carro. Los niños, Mayela, los niños se calientan entre cuatro o cinco veces más que los adultos. Por eso es tan importante para las de familia oír los mensajes que vamos a decir hoy. Y es importante también que los padres en muchas ocasiones olvidan a sus niños en la parte trasera del vehículo. A veces no nos damos cuenta que muchos de ellos lo hacen totalmente de una forma inocente, sin pensar en esas consecuencias tan graves. Mayela, ya es porque nosotros como padres de familias estamos tan ocupados y también Mayela, eso pasa cuando tú cambias la rutina de tu día. Por ejemplo, si el papá nunca deja a los niños en el jardín infantil y un momento a otro le tocó porque la mano pudo, ahí es cuando pasa, cuando tú cambias la rutina. Entonces, padres de familia, los consejos son ante todo tú enseñarles a tus hijos que nunca jueguen dentro del carro. Las llaves del carro siempre escondelas y siempre estar asegurado el carro, siempre cerrarlo cuando estás en el carro. Y también padres de familia, hacer recordatorios para que tú te acuerdes que tu niño esté atrás, porque los niños van a dormir y van a ser silenciosos, entonces no te vas a acordar que tu niño está atrás. Entonces, lo que puedes hacer es dejar tu computador, dejar tu iPad, dejar tu cartera atrás, que eso te obligue cuando te bajes del carro, mirar atrás y cógelo y te vas a dar cuenta que el niño está ahí. Padres de familia, no, porque por 10 minutos, 10 minutos, padres de familia, 20 grados se van a subir dentro del carro. Puede ser 80 grados afuera, pero 100 grados adentro. Estábamos viendo un gráfico y allí está la animación en pantalla y queremos ilustrarle esto a nuestros televidentes porque es de suma importancia. Mientras que en el automóvil, la temperatura si continúa subiendo, allí pueden ver dentro, que significa inside, la temperatura está en 99, mientras que afuera está en 80 y allí comienza a subir de 109 a 80 y esto es en un lapso de solamente 20, 10 minutos. Los expertos dicen que es de 10 minutos, entonces padres de familia, aunque tengan las ventanas abajo, padres de familia, no dejarlos. Y esos recordatorios, padres de familia, sobre todo porque nosotros vivimos en un momento que trabajamos, que tenemos que hacer vueltas, que tenemos que de pronto decirle a la abuelita, por favor, tú recoges a los niños, dejarlos, padres de familia, que tú acostumbrar a tener recordatorios, dejar la maleta, dejar el iPad, dejar algo que tú necesites recogerlo cuando te salgas del carro, porque eso te va a recordar que tu niño está atrás. No podemos olvidar que nuestros niños tienen una vida hermosa, preciosa y que no nos podemos olvidar de ellos. Eso es muy importante. Y qué pasa, Maya, imagínate uno cómo puede sobrevivir si pasa esto. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Y recuerde que si deseas saber más acerca de la seguridad de los niños en casa, déjenos saber a través de nuestro portal de Facebook mediante un mensaje o por medio de nuestro sitio en internet www.delatinos.tv. Allí también puede compartir los videos más recientes de nuestras entrevistas. Vamos con Carlos.